RANDY CÉSAR que fue bastante seguida aquí en la República Dominicana y por supuesto por la afición del escogido. Fue algo muy bonito porque simplemente no fue algo grande para mí, sino todo el que la siguió la disfrutó, incluyendo mi familia, el equipo, los amigos y va a ser un bonito recuerdo en mi joven carrera. Eso es difícil, Randy. Tú pensabas en eso en el día a día. ¿Cómo tú te manejabas con eso de que la racha estaba activa, que si para, que si sigue, lo mental? Bueno, a lo primero no era tan mental. O sea, yo no la tenía tanto en la mente. Después empecé a ver las redes sociales, los coaches, la familia, ahí empecé a notar y se fue poniendo un poquito más difícil, pero nada que no se pudiera controlar y lo único que yo sabía era salir al 100% todo el tiempo y ese fue el resultado. Además de la racha, ¿puedes decirnos otras cosas buenas que ocurrieron contigo en las ligas menores este año? Bueno, tuve la oportunidad de jugar dos bases. Anteriormente nada más jugaba tercera, ahora tuve la oportunidad de jugar más primera y esas son cosas que le abren la puerta a uno y de verdad disfruté. Este año fue muy bueno y disfruté todo lo que hice. ¿Qué tal aquí el ambiente con los Leones del Escogido? Es un ambiente bien familiar. O sea, desde que tú llegas aquí se siente la armonía y el deseo de ganar que tiene todo el mundo. Los más veteranos del equipo te hacen sentir cómodos y de verdad que yo disfruto de aquí. Hay muchos veteranos aquí incluso que también quizás te pueden servir como consejeros de tu juego, tú como un jugador joven y de proyección. Sí, aquí hay muchos nombres que tuvieron experiencia en grandes ligas, también muchos aquí como Diori, está Pedro López del lado del coaching staff, pero de verdad que todos ellos se acercan a todos nosotros. Ellos se acercan a dar consejos sin mirar quién y eso es algo muy importante. ¿Qué esperas aportar al Escogido este año? Bueno, yo estoy disponible para aportar en lo que la gerencia y el manager necesiten. Yo me siento ready. Yo voy a estar ahí para cualquier cosa que él me necesite. Yo voy a estar a su lado. Gracias, Randy. Te deseamos entonces lo mejor en esta temporada donde la fanaticada espera con ansias verte en el terreno de juego. Gracias a ti, mi hermano.